Por segunda ocasión, en menos de dos semanas, se registró un accidente del tipo atropellamiento en la supercarretera Durango-Mazatlán. En esta ocasión, la víctima sobrevivió, pero se encuentra grave en el Hospital General 450 a raíz de las lesiones sufridas en el percance. Fue a la altura del kilómetro 138 de la supercarretera Durango-Mazatlán, donde un hombre identificado como Adolfo Trías Ortiz, de 25 años de edad, bajó de un autobús de pasajeros del tipo escolar, amarillo, marca International, por razones que no fueron precisadas. Y justo en ese momento, pasaba por el lugar una camioneta Toyota Tacoma, misma que lo impactó de lleno, para después el conductor darse a la fuga. Al sitio arribó personal de caminos y puentes federales, que le brindó los primeros auxilios y decidió el traslado hasta la capital del estado, dada la gravedad de las lesiones sufridas, mismas que le están siendo atendidas en el Hospital General 450 y que son, según el desglose de la Fiscalía, tórax izquierdo, es decir, perforación de un pulmón, traumatismo cráneo encefálico leve y fractura de fémur derecho. Cabe señalar que a través de las cámaras de vigilancia de la supercarretera se pudo identificar ya la matrícula de la unidad en cuestión, por lo que las autoridades están en la búsqueda del responsable de este atropellamiento. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.